Más de 500 personas participaron en la carrera atlética Muévete por los Derechos Humanos, organizada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la intención de sumar acciones para la promoción y divulgación de la materia, a través de mecanismos de interacción con la sociedad michoacana. A los 420 competidores inscritos se sumaron al menos otras 80 personas. También participaron 10 personas con discapacidad, además de niñas y niños con mascotas, bicicletas y patines, quienes hicieron el recorrido de 5 kilómetros. Se premió a los tres primeros lugares absolutos de las ramas femenil y varonil, con 3.000, 2.000 y 1.000 pesos. Así también se otorgaron medallas a los primeros 200 finalistas y a las personas con discapacidad que participaron. Con información de redacción, informa Quasar TV.